Salmo 72 Oh Elohim Da tus juicios al Rey Bendito Yahweh, vean lo que acabamos de leer De Yishayahu, escogido Para llevar el mensaje Y leímos de Salomón Cuando pidió sabiduría para juzgar La conexión entre ambas historias Y ahora vemos esto Oh Elohim, da tus juicios al Rey Y tu justicia al Hijo del Rey Como a David y a Shlomo Último y primero en el sentido de Que el último viene como padre Y el primero como hijo Oh Elohim, da tus juicios al Rey Y tu justicia al Hijo del Rey Vean que curioso, el juicio al Rey El último viene a ser juicio Y es el Melech Gadol Y a Hushua es el Hijo de Yahweh Vino como sumo sacerdote A traer el perdón de pecados O sea, a darnos la justicia Porque solo a través de nuestra fe Y a Hushua somos justificados A través de creer en nuestro corazón Que Él vino y murió por nuestros pecados Y a Hushua fue resucitado Bueno, y Yahweh le resucitó Ese es el testimonio Entonces cuando el hombre cree Que el Todopoderoso envió a su Hijo El cual murió y resucitó Es justificado Por eso Y al Hijo del Rey tu justicia El último viene a ser juicio También verá por si algo El mismo Yahushua dijo Yahweh dio todo juicio al Hijo Entonces en ese aspecto Se puede entender que Yahushua Como es el abogado Se conecta con juicio Y el último A través de creer en Yahushua Recibe la justicia Como siempre he dicho Lo que se cumple con uno de una manera Se cumple con el otro de otra Físico, espiritual, viceversa Oh Elohim Da tus juicios al Rey Y tu justicia Al Hijo del Rey Él juzgará a tu pueblo Con justicia Y a tus afligidos Con juicio Vean que particular Bendito Yahweh Porque acaba de hablar De dos personas Y después habla de uno Viene el primero Y el último Después hacen uno Entonces ya puede juzgar Porque el primero Vino como abogado El último como testigo Se unen Y son juez Porque Yahushua dijo Yahweh dio todo juicio Al Hijo Unigénito y primogénito Al Hijo Por eso el Hijo Va a juzgar Entonces Oh Elohim Da tus juicios al Rey Y tu justicia Al Hijo del Rey Las dos manifestaciones Él juzgará en el futuro Cuando se haga uno A tu pueblo con justicia Y a tus afligidos con juicio Los montes Llevarán shalom Al pueblo Y los collados Justicia Ya finalmente Los reinos No van a ser como los de hoy en día Que buscan controlar a la gente Y terminan siendo injustos En todo juicio Y en toda ley Sino que en ese momento Los reinos Los montes Llevarán shalom Van a tener paz Todas las naciones Se van a llevar entre sí Ya no va a haber guerra Entre nación y nación Los montes Llevarán shalom Al pueblo Y los collados Justicia Juzgará a los afligidos Del pueblo Salvará a los hijos Del menesteroso Y aplastará Al opresor Los pies Una vez más Verá el que trae el evangelio Las buenas nuevas Con sandalias Por eso lo va a aplastar Por eso es él El que aplasta El lagar de la ira Y por eso está vestido de rojo Por la sangre que Sale de las uvas Entonces Los pies Porque va a estripar A los malos Y también a las uvas A los justificados Vean como había dicho Él juzgará a tu pueblo Con justicia Y después dice Juzgará a los afligidos Del pueblo Entonces juzgará A los muchos Que son el pueblo Y van a ser afligidos Por la muerte Que van a pasar Y después decía Y tus afligidos Con juicio Se conecta con Salvará a los hijos Del menesteroso Afligidos por el mundo Pero son hijos De aquel que sufrió Por nuestros pecados Y por eso serán salvos Juzgará a los afligidos Del pueblo El último A los muchos Salvará a los hijos Del menesteroso Los 144 mil Y aplastará al opresor Al impío Dice después El 5 Te temerán Mientras duren El sol Y la luna De generación En generación Bendito Yahweh Yahweh dijo A través de Yahushua Que El sol y la luna Permanecerán para siempre Primero Dejarían de ser Antes que se rompa El pacto de Yahweh Con su pueblo Ahora Va a ser nuevos cielos Y nueva tierra Pero el sol y la luna Se mantienen Porque al sol Le va a dar 7 veces más luz Y a la luna La va a devolver A la luz que tenía en el inicio Que es como el sol El de mediodía Entonces más bien Los va a elevar Eso quiere decir Por eso que vamos a ver Más cosas Porque la luz Va a ser más fuerte Y vamos a tener ojos Que lo pueden soportar Y dice aquí Hasta que dure el sol Y la luna Así es tu estima Te temerán Mientras dure el sol Y la luna De generación en generación Descenderá como la lluvia Sobre la hierba cortada Como el rocío Que destila Sobre la tierra Último y primero Porque el rocío Llega en la mañana Lluvia temprana Y la lluvia Fuerte Torrencial En la tarde Lluvia tardía Las dos enseñanzas Que traería Yahweh A través del primero Y el último Sabiduría Y entendimiento Respectivamente Descenderán como la lluvia Sobre la hierba cortada Como el rocío Que destila Sobre la tierra Florecerá En sus días Justicia Bendito Yahweh Lo que estamos leyendo Vieron como se conecta Con todo lo que leímos Ahora también Florecerá en sus días Justicia Y acabamos de ver En Isaías 11 Del tronco Saldrá rama Y dará fruto Del tronco de Yishai Saldrá una rama Vean como decía Descenderá la lluvia Sobre la hierba cortada Acabamos de leer Del tronco cortado Y que de ahí Va a brotar la rama Descenderá como la lluvia Sobre la hierba cortada Como el rocío Que destila Sobre la tierra Florecerá en sus días Justicia Y muchedumbre De Shalom Hasta que no haya luna Lo que acabo de decir Si va a haber luna Porque acaba de decir Que Va básicamente Al decir Te temerán Mientras duren el sol Y la luna Quiere decir eso Que si no hay luna Lo van a dejar de temer Obviamente Se acaba de decir eso Es porque la luna Va a continuar Solo que Como se le va a dar luz Como la del sol Ya no se va a ver Como hoy en día Va a ser como si no hubiera luna Va a ser como si hubieran Dos soles Entonces Florecerá en sus días Justicia Y muchedumbre de Shalom Hasta que no haya luna El último es el que Viene a traer el Shalom Que va a perdurar Eternamente Como el mismo Yahushua Dijo Yo no vine a traer paz Yo no vine a traer Shalom Yo vine a traer un fuego División Espada El último Viene a traer la paz Pero a través de El juicio La única forma De que haya paz Es si Yahweh Se deshace de los impíos La gente Está esperando Paz automática Y que los impíos Sigan viviendo En sus mansiones Así no es Se van a morir todos Y después paz Florecerá en sus días Justicia Y muchedumbre de Shalom Hasta que no haya luna Dominará De mar a mar Bendito Yahweh Que sigue confirmando Porque Yahushua Sumo sacerdote Vino del oriente Ahora viene el último Del occidente Como rey Por eso de que va a reinar De mar a mar Porque ya el primer mar Fue por decirlo de alguna manera Conquistado con la primer venida A través de la última El otro mar Dominará de mar a mar Y desde el río Hasta los confines De la tierra Desde el río ¿Cuál río? El que sale del trono Que vemos en Apocalipsis El trono es el último Donde se sienta Yahweh y el cordero La doble porción El río sale del trono Repito en Apocalipsis La nueva Yerushalem Pero también se puede ver Como el río Que salía de El Edén Que se separaba en cuatro partes ¿Recuerdan? Los cuatro niveles Las cuatro letras Etcétera y etcétera Que ya está grabado en Génesis Por si lo quieren ir a ver Y desde el río Hasta los confines De la tierra Porque ese río Es el origen de todo El que riega toda la tierra Es el centro Por decirlo así De la tierra Por eso es que Israel es el centro De la tierra Y debajo de Israel Está el Edén Debajo del templo En otra dimensión Por si algo Desde el río Hasta los confines De la tierra Entonces la tierra Tiene fines Porque la hizo con fines Ante él Se postrarán Los moradores Ante él Se postrarán Los moradores Del desierto Los que están Como Israel En Egipto Dando vueltas Y vueltas En la falsa doctrina Porque si decidieron Salir del mundo De esclavitud Al pecado Que es Egipto Pero no han entrado A la tierra prometida Que se entra Con Yahushua Con Josué ¿Verdad? Yahushua Mashiach Representado por Josué Cuyo nombre es Yahushua Aún Dice Perdón Ante él Se postrarán Los moradores Del desierto Y sus enemigos Lamerán el polvo Sus enemigos Lamerán el polvo Recuerdan Hay tres cosas aquí Primera Yahweh le dijo A la serpiente Y lo vamos a ver El Shabbat Por haber Hecho Por haber engañado A la mujer Por lo que hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Sobre el vientre Te arrastrarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Polvo comerás Dice aquí Que va a hacer Al enemigo Lamer el polvo ¿Por qué? Porque siguieron A la serpiente Entonces van a terminar Comiendo polvo Y van a ser malditos Más que cualquier animal Que vaya a quedar En esa Nueva vida Que vayamos a tener Segundo Dice Se postrarán Los moradores Del desierto Esos serían Los que están En el cristianismo Y sus enemigos Lamerán el polvo La sinagoga de Satanás Que dicen ser judíos Y no lo son Dicen ser judíos Y no lo son Sino que son La sinagoga de Satanás Yo haré Que vengan a ti Se postren a tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Dice Yahweh En Apocalipsis 3 A la congregación Escogida de Filadelfia Lamerán el polvo Tercera Y Yahweh Le dijo a Yahushua Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies O sea Hasta que haga Sus enemigos Lamer el polvo Entonces Esto se refiere A lo que va a ser El último Una vez que muere Resucita Haciende al cielo Saca a Lucifer En Apocalipsis 2 Lucifer cae a la tierra Haciéndose pasar por el Mesías Y la gente le va a creer Y se va a poner la marca Dice Y sus enemigos Lamerán el polvo Los reyes de Tarsis España Y de las costas Traerán presentes Como le trajeron a Mashiach Los reyes del oriente De los cuales también Hablamos ahora Y esto está hablando Del rey A quien le traen presentes Por ser rey Los reyes de Tarsis Y de las costas Traerán presentes Y los reyes También una vez más Reyes Ya bueno Si esos reyes Hacerdotes A través de Yahushua De Tarsis En Tarsis Era donde estaba Sefarad Que es de donde Vieron los Sefardim Los que poblaron La mayoría América Y que curioso Que América Tiene costas De los dos lados Por todo lado Entonces que curioso Que diga Tarsis Y los de las costas Los reyes de Tarsis Y de las costas Traerán presentes Los reyes de Saba Y de Seba Ofrecerán dones Se acuerdan que Shlomo Estuvo con la reina De Saba Y no hubo Nada que Shlomo Le negara A ella Eso parece indicar No Eso es Indica Que Hasta un hijo Le dio Entonces ella se devolvió Para su reino embarazada Tuvo un hijo Menelik Que se convirtió en rey Y fue a donde Shlomo Y Shlomo le enseñó El arca Y le dio una copia Del arca Y esa copia Del arca Sería la que está En Etiopía Hoy en día Y que dicen Que es la original Pero sería la copia Que Shlomo Le dio a su hijo Y le enseñó La Torah Y le dio una Torah Entonces el hijo Se fue para África Y construyó Una réplica Del templo De la cual Hoy hay rastros O sea Están los restos Una réplica Del templo Y llevó el arca Y le puso Todo el mundo A seguir la Torah Claramente No se mantuvo Pero de esa misma línea De ese hombre Vino Silasi A quien adoran Los rastros Él era descendiente De Shlomo Si Era un hombre justo Si Pero él mismo No dijo ser Mashiach Por ende Repito Es justo No es un falso Mesías Él Tristemente Los rastros Le han puesto Un nivel De falso Mesías Los rastros Han terminado Con Silasi Como los musulmanes Con Mahoma Sin embargo Los musulmanes Están mucho más Lejos Mucho más lejos Que los rastros Los rastros Básicos Porque hay unos rastros Que no creen en Yahushua Solo creen en Silasi Hay unos rastros Que creen en Yahushua Y en Silasi O sea Creen que Yahushua Es el primero Y Silasi el último Pero no tiene sentido Porque Silasi se murió Y no se levantó Y esa doctrina De creer en Silasi Como Mashiach O como manifestación De Yahweh Vino después De Silasi Entonces Silasi no tiene culpa Debe estar en el paraíso Pero los rastros Lo han puesto En un pedestal Donde no debería Estar Y versos como este Parecen indicar Que muchos de ellos Van a aceptar al último O sea Dirían Se darían cuenta De que la doctrina Que tenían rastra Estaba mal Teniendo a Silasi Como Mashiach Pero van a reconocer al último Y por eso dice esto Los de Tarsis Y los de Sabá Serían los de España Y los rastros Y por eso es que muchos rastros Hablan de Yah Y de África Y de África Como si fuera la tierra prometida Se encontraba Se encontraba al sudoeste Se encontraba al sudoeste de Arabia Se va Era la región situada Hacia la ribera Oeste Oeste Del Mar Rojo Probablemente En lo que hoy es Etiopía Todos los reyes Se postrarán Delante de él Todas las naciones Le servirán Y Abue dijo Del último Se levanta Y se le da vara de hierro Para que ruija las naciones Todas las naciones Y Abue le dice En las profecías Pídeme las naciones Y te las daré Como herencia Y a Jushua vino Y dijo Yo vengo por las tribus Perdidas de Israel Él no dijo Yo vengo por las naciones Murió por los muchos Si Pero dijo Yo vengo por las tribus Perdidas El último Viene a reinar Sobre las naciones Y a Jushua vino Y a Judá Y a Judá Era el rey Entre sus hermanos El último Viene de Yosef Yosef fue el rey Del mundo Desde Egipto Entonces Todos los reyes Se postrarán Delante de él Todas las naciones Le servirán Porque él Librará al menesteroso Los 144.000 Que clamare Que invocare el nombre Y al afligido Que no tuviera Quien le socorra Y por eso Va a tener que morir Y después le resucita Entonces le reconocen Como rey eternamente Tendrá misericordia Del pobre Tendrá misericordia Del pobre Y del menesteroso Y salvará la vida De los pobres Salvará la vida Vean como acaba de decir Tendrá misericordia Del pobre Y del menesteroso Como si fuera Pocos y muchos Nuevamente Tiene misericordia Porque si son parte De él Si les ama Simplemente hay unos Que no siguen la verdad Se revelan Y salvará la vida De los pobres De los que acaba de decir Que tiene misericordia O favor Salvará la vida De los pobres La salvación Y la escritura dice Que Yahweh esco Gelóvil del mundo Y que los pobres Heredarán el reino Pero no se refiere A pobres de dinero Aunque incluye también O sea un pobre de dinero Puede estar entre esos Se refiere a personas Que se consideran Pobres de espíritu Y por eso están Constantemente buscando Más y más Espíritu Conocimiento Purificación Porque reconocen El lugar en el que están Y por eso Yahweh los eleva Mientras que el que piensa Que está muy elevado Va a caer Entonces Del engaño Y de violencia Redimirá Sus almas Del engaño Y de la violencia Redimirá Sus almas Las almas de ellos Redimirá La palabra que se utiliza Para la redención de Egipto Porque viene como Moshe Y sus almas Se puede traducir Como sus vidas Si hablamos de los 144 mil Pero aquí incluiría Los muchos Porque quiere decir Que pueden morir Simplemente que sus almas Se salven Es la justificación De engaño Y violencia ¿Cómo hace eso? Predica la verdad Y predica la paz Lo contrario De engaño Y violencia Que es lo que predica El enemigo La mentira El falso mesías Y una violencia física Pensando que a través De la guerra Se puede llegar a la paz Del engaño Y la violencia Redimirá Sus almas Por eso es que Los 144 mil No los toca La violencia Y los salva La verdad Porque rechazan La mentira Y el engaño Si la sangre De ellos Era preciosa Ante sus ojos Entonces Por un lado Los 144 mil La sangre De ellos Es tan preciosa Que Yahweh no va a permitir Que sea derramada Pero en el caso De sangre derramada Una cosa Es la sangre derramada De los impíos Que tiene que ser derramada Para que haya paz La sangre clama Por justicia Entonces hasta que La sangre derramada Ya todo bien Pero la sangre De los justos Cuando la derramen Por ser inocentes En aquello por lo que Los están matando Porque no son inocentes En la apostasía O en la falsedad O en la rebeldía Pero al menos No saben lo que hacían Porque están en ignorancia Por esa ignorancia Se les perdona esa parte Pero por la ignorancia Por falta de conocimiento Mi pueblo es destruido Entonces van a tener que morir Pero como su sangre Se toma como inocente Es preciosa Por eso los resucita Porque en esa sangre Está el alma de ellos Entonces ahí está el alma Para darles un cuerpo nuevo Está claro Entonces se puede tomar Donde dice Del engaño y de la violencia Remedirá sus almas 144 mil Y la sangre de ellos Será preciosa Entre sus ojos Los muchos Pero también se puede ver Como menciona almas Y después sangre Se puede ver ambas Como los muchos Porque muere su cuerpo Salva al alma ¿Por qué? Porque la sangre que derramaron Es preciosa Se puede separar Aquellos que salva Y aquellos que derraman El alma O aquellos Que no tienen que derramar El alma Porque su sangre Es tan preciosa Que los salva Espero esté quedando claro Al final está hablando De los muchos Y pocos Dice el verso 15 Vivirá Y se le dará Del oro De Zabah Se le dará del oro Porque es el rey El reino Una vez más Cuando vino Mashiach Le trajeron regalos Y uno de esos Era oro Aquí lo vemos Le traerían presentes Oro De Zabah Curioso Eso que mencionaba Ahora de los rastas De Etiopía Etiopía En hebreo Es Cush Y Según el libro De Ashar Moshe Cuando se fue de Egipto Fue rey de Cush Fue rey de África Entonces Es una confirmación De lo que hablábamos ahora De que el último Que es el testigo Como Moshe Lo van a reconocer Algunos de Cush Que hoy en día Se llamarían rastas Vivirá Y se le dará Del oro De Zabah El oro El oro Es probado por fuego Entonces Cuando el último Viene y predica fuego Aquellos que son Los que oyen Y Creen Son oro Porque no fueron Consumidos con el fuego Sino que fueron Purificados Para ver lo que eran Entonces por eso El oro Será traído a él Porque son los 144.000 Que son probados Con su fuego Este es el verso 15 En hebreo Sheva Entonces Sheva se puede ver Como El que viene Lashin El que Y va Como El que viene O el que vino Vivirá Y se le dará Del oro De Sheva Entonces sería como decir Vivirá Y se le dará Del oro Al que viene Porque es de él Por eso Del que viene De Sheva En nombre de Yahweh Bendito Yahushua dijo Y no me veréis más Hasta que digan Bendito el que viene En el nombre de Yahweh Refiriéndose a la segunda venida Viene en nombre de Yahweh Para que le den el oro O sea el reino Se le dará Del oro De Sheva Y se orará Por él Continuamente Que lindo Se orará Por él Continuamente Hermoso Vean que curioso Porque oramos En nombre de Yahushua Y ahora aquí Es como diciendo Que Yahweh va a revelar Ahora Por qué orar Por qué Por más Por el último Porque es a través Del último Que se da la paz Y la bondad Entonces el que quiera Paz y bondad Ora por el último En nombre del primero Y Yahweh cumple ¿Si me explico? Por eso orarán Por él continuamente Bendito Yahweh Porque va a ser hermoso Y quien sabe Que va a recibir Por cada oración de esas Pero el punto es Así como oramos En nombre de Yahushua Se orará Por uno En particular Para que fluya La bendición Por decirlo así Y se orará Por él Continuamente Todo el día Se le bendecirá Eso ya es Además de orar Bendecir Como Básicamente Enaltecer Por no decir Alabar Recuerden que Y digo eso Por no decir Porque hay gente Que toma eso Como ¿Cómo? Recuerden que Mashiach Por lo que hizo Es digno de alabanza Dice la escritura Y Mashiach Se hace uno con el último Entonces termina También siendo Recibiendo Alabanza De hecho Yahweh Promete en Isaías Más adelante Al último Compartir su estima Con él O sea La alabanza Que va para Yahweh Va a venir a través de él Por eso va a ser Como si fuese alabado Por eso es que Lucifer Se le fue a la cabeza Porque Lucifer Cumplía ese Aspecto De llevar la alabanza A Yahweh Pero la quería Para él Entonces se desvió Porque quería ser Como Y la única forma Es a través de Yahushua Por eso es que El último lo cumple Porque recibe a Yahushua Para convertirse en ese Que es como Yahweh Y le lleva la estima Entonces vienen a él Le bendicen Le alaban Le honran Y él honra Bendice Y alaba a Yahweh Entonces Él continuamente Todo el día Se le bendecirá Todo el día Y ya no va a haber noche Bendito Yahweh Continuamente Se le va a bendecir También recuerden Que alabar En realidad Se alusión A servir A quien uno sirve A ese alaba Y alabar No es solo Alabar Es como decirle Que bonito acá Le alaba la camisa Lo que escogió Para vestir Entonces Por eso Yahweh Habla de que Él alaba A los 144 mil ¿Cómo Yahweh Va a alabar algo? Porque Yahweh Ama Entonces Es como decir Que Yahweh Nos da un cumplido Al decirnos Que hacemos las cosas bien Eso es una alabanza Decirle Un reconocimiento Exacto Honor Reconocimiento Y eso es lo que Yahweh hace con nosotros Cuando cumplimos Al servir a Mashiach Como se debe Todo el día Y se le bendecirá Si bendecirá Bendecirá Viene de Vircaim Que son rodillas Bendecir Hace alusión A doblar rodillas Entonces por eso Lo que les decía Es como diciendo Se doblarán rodillas Ante él Para bendecirle Y lo anterior También si era Orar Tefilá Entonces Se le bendecirá Aquí también Donde dice Se le Lo primero Continuamente Bado 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 Continuamente Bado Pero se podría decir Beidó Que sería Con su testigo O en su testigo Será Se darán oraciones Por él Su testigo O sea Mi punto es Ahí se puede encontrar Testigo también Escondido Después dice Verso 16 Será echado Un puñado De grano En la tierra En las cumbres De los montes Su fruto Hará ruido Como el líbano Los 144.000 Son el grano Cosechado Que está sobre El monte Sion En Apocalipsis 14 Y después Sobre el firmamento En Apocalipsis 15 Y cantan Una canción Que suena Como estruendo De aguas Que solo ellos Pueden cantar La canción Del cordero Y de Moshe Dice aquí Su fruto El fruto De la rama De David El renuevo El último Que sale del tronco Su fruto Hará ruido Como el líbano Los cedros Del líbano Que son Representación De los justos Que crecen Como el cedro Y los de la ciudad Florecerán Como la hierba De la tierra La ciudad Jerusalén Los de la nueva Jerusalén Van a florecer Como la hierba De la tierra La hierba De la tierra Floreció Cuando Adán Oró por lluvia Los dos testigos Hijo de Adán Ora por lluvia Y los 144.000 Salen de la tierra Será su nombre Para siempre Se perpetuará su nombre Mientras dure el sol Bendito Ya voy una vez más Sol Se conecta también con Shlomo Rama de David Porque Shlomo dijo Vanidad de vanidades Debajo del sol Debajo del sol Debajo del sol Aquí hay una palabra Aquí hay una palabra Que los judíos Dicen que este es el nombre Del mesías Versos como este Yinon Hay quienes dicen El nombre del mesías Es Yinon Porque aquí aparece Después de que dice Sol Será su nombre Para siempre Recuerden que el último Recibe un nombre Como Mashiach Le dijo a la congregación Y les daré Mi nombre nuevo Porque el nombre Yahushua Es el de siempre Ahora en la segunda Avenida se le da Un nombre nuevo Ese nombre Será para siempre Y ese nombre Será llamado Yahweh Zitkeno Así como el Yahushua es llamado Immanuel Yahweh Zitkeno Según Jeremías Será su nombre Para siempre Se perpetuará su nombre Mientras dure el sol Mientras dure el sol Bendita serán en él Todas las naciones Lo que le dijo Yahweh a Abraham El último viene como Abraham Y como Jacob Y a Jushua Vino como Yitzhak Porque Abraham y Jacob Como padres Yitzhak como hijo Bendita serán en él Todas las naciones Lo llamarán Bendecido Bendito Yahweh Y eso es interesante Sorprendente Porque el último Va a ser muy bendecido Porque recibe un montón De cosas A través de Yahushua A través de lo que Yahweh lo pone a hacer La bendición Viene a través de él Y por ende Es el primero en recibirla Por eso Será llamado Bendecido Será llamado Feliz Básicamente Serán Benditas en él Todas las naciones Y se alegrarán O Que raro Porque no veo ahí Lo llamarán Pero bueno Entonces Dice el 18 Bendito Yahweh Elohim El Elohei De Israel El único Que hace maravillas El único Que hace Maravillas Como vemos ahora Que él es único Se podría decir Maravillas Solo él El que hace maravillas Solo él Dice el verso 19 Y bendito Su nombre De esplendor Ubaruj Shein Kebod Nombre de esplendor Yahushua es el nombre Del camino El último sería El nombre del esplendor Que está mencionando Ahora Que será bendito Por siempre Bendito El nombre de esplendor Para siempre Y toda la tierra Sea llena De su esplendor Amén Y amén Entonces dice en hebreo Y bendito El nombre De esplendor De estima De honor Por los siglos Y llena De tu estima Toda la tierra Amén Y amén Aquí terminan Las oraciones De David Hijo de Yishai Calú Tefilot David Ben Yishai Que buen final Más con todo Lo que hemos hablado Ben Yishai La rama que sale Del tronco De Yishai David El rey Del que tanto se ha hablado Bendito el padre Más con todo El rey El rey El rey Bello Tefilot ö Expl CD aj